¡Eh! Vamos con la moneda de Siloé. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Vamos con la moneda de Siloé. Hoy 13 de Octubre 2024 con la moneda de Siloé alimentándose y saludando a Ina y con Flores, a Yoli a Luz, a Don Miguel. ¿Ya le llevo? ¿A cuál? ¿Cuál? ¿El zapote? ¡Ya voy a darle! ¡Ya le voy a dar! La señora le dio a la mona y a Siloéña. Quiere que le lleve a este a Mayol y a ese. Compartir la comida. Si ella le dio, que estaba más cerca, entonces le vamos a dar nosotros a este. A ver, la señora le mandó a comer a este aquí. Si lo es, si le tengo esto, si lo es visible en el Facebook. Alguien va a quitarla acá la comida. Le damos otra vez. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver.